Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Hoy he pedido consejos de lo que la gente quería oír, de lo que querían que hablase y que me pasaran vídeos. Y me han pasado uno que de verdad me han dejado alucinado porque tenía 18 visitas. O sea, hay gente rebuscando en la basura, rebuscando en lo más hondo para traerme vídeos. O sea, 18 visitas solamente. ¿Cómo coño deben haber encontrado eso? Pues me han enviado un vídeo otra vez sobre puteros, sobre abolicionistas y sobre mujeres en contra de que las mujeres elijan ser prostitutas. Y me ha hecho mucha gracia. Un enfoque un tanto diferente. Era un vídeo que básicamente era dar una chapita, un pin, un premio a la gente que no era putera. Es muy cómico. Así que adelante. Bueno, es un vídeo reivindicativo sobre la trata con fines sexuales, sobre la obligación, sobre los secuestros y que usen a mujeres para prostituirse aunque no quieran. Bueno, eso ya es ilegal. Eso no está permitido. Está perseguido por el supuesto patriarcado. O sea, si haces eso te meten en la cárcel. Así que, bueno, ya está. Ya podéis desmontar el garito. O sea, ya habéis conseguido vuestras reivindicaciones. Bueno, pues pero vamos. Sigamos analizando lo que piden. Las chapitas aquí poniendo... Es que me hace mogollón de gracia hasta gente diciendo Eh, que yo no soy putero, eh. A ver... Es una clara cuestión de género. Y eso, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante si es una cuestión de género? ¿Es que las cosas que les pasan a las mujeres son más importantes que las que les pasan a los hombres por simple cuestión de género? Eh... Es que es... Bueno, si simplemente fuese que es cuestión de género porque se discrimina o hay un sesgo de género entre ambas cosas. Pero es que... Los trabajos duros, el trabajo de minero, el trabajo de irte a una planta petrolera en medio del océano a pasar las putas allí trabajando. Eso es de hombres. Eso solamente van hombres. O sea... Casos de mujeres que vayan a hacer esas locuras y esos trabajos durísimos... Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Eh... No se dan. Entonces, ¿no son relevantes? No hay gente preocupándose de las malas condiciones de vida y lo duro que... ¡Duro! ¡Duro! ¡Durísimo! Es eso de los hombres, pero como no son mujeres, pues, oye, te toca mechugar. Lo siento. Pero la gente tiene como mucha obsesión con esto de que algo sea por el género. Por ejemplo, muchas veces comento que entre el 60 y 70% con asesinatos de muerte violenta en España son a hombres. O sea, mueren más los hombres que las mujeres. Y eso creo que en cualquier país, creo que habrá muy pocas excepciones de países en que mueran más mujeres asesinadas que hombres. Pero siempre, cuando les dices esto, te dicen, ya, pero es que a vosotros no nos matan por ser hombres. Hombre, ¿y a mí qué? ¿Me han matado? ¿Por qué tengo que alegrarme? ¿No me han matado por ser hombre? Yuju. Imagínate la situación en que te encuentras dos botones. En uno, tienes un 30% de posibilidades de morir por el género que tienes. El motivo que te va a dar ese botón va a ser el género que tienes. Y el otro, tienes un 70% de posibilidades de morirte, pero no es por el género, no es por tu género. ¿Cuál pulsarías? ¿Cuál? ¿De verdad? ¿Qué más da? Yo prefiero morirme, tener pocas posibilidades de morir por mi género que tener muchas. Porque sí, que ya me dirás tú que si hay esta distinción y en todos los países pasa lo mismo, no es por tu género, no es por las condiciones que se dan por el género. Si una cosa es por género, la otra también, ¿no? Sería muy raro que algo sea por el género, pero lo otro no. Entonces, bueno, sigamos. Vale, pues que actúen, eso ya es ilegal. No hay que cambiar ninguna ley, no hay que tocar nada, no hay que cambiar nada. Simplemente que actúen y ya está. ¿Y el detalle del dinero? ¿Por qué mencionan el dinero? Pero siempre tienen que decir que el malo es rico, siempre tienen que decir que hay un motivo perverso detrás de todo esto que es el dinero. Bueno, claro, la gente es ambiciosa. La gente busca el dinero, el poder, busca estas cosas. Siempre tienen que esforzarse muchísimo en que el malo tenga dinero. Siempre, siempre, absolutamente siempre es acojonante. Calle de licias. Muy, muy importante. España es el tercer país en demanda de prostitución. Y España es el tercer país con más turistas. Y con más actividades para turismo y más fiesta y demás. Entonces, como que encaja un poquito, ¿no? Y además, ¿qué problema hay? Es que esta gente siempre intenta por todos los medios, como quiere hacer esto con el control de todo, de toda la población, de todas las decisiones, intenta por todos los medios combinar y hacer igual la obligación, la trata, la esclavitud, con simplemente el decidir ser prostituta. Entonces, en el momento en que lo junten y que consigan unirlo y que la gente piense que es lo mismo, pues ya podrán hacer con las prostitutas lo que quieran. Podrán dejarlas sin trabajo, dejarlas dependientes del Estado, podrán manipularlas como quieran y ya estarán desprotegidas. Y eso buscan. Una de las causas es la demanda. Vale. Entonces, ¿también hay talleres esclavos de gente obligada a tejer y a coser camisetas y ropa? Pues ya sabéis, a partir de ahora, id desnudos. Todos los que hayáis hecho este vídeo, a partir de ahora, desnudos. Porque nunca se sabe si entre todas las prendas de ropa que te compras, hay una que está hecha por mano de obra esclava. No lo sabes. No lo sabes, entonces, desnudos. A partir de ahora, de verdad, desnudos. Sed consecuentes. No os la queréis jugar, desnudos. Además de que tienen que meter a las niñas, porque, por supuesto, es que nadie va a pensar en los niños. No podrían meter tanto dramatismo si no mezclaran todo y metieron a niños por ahí. De verdad, ¿cuántas niñas, niñas hay prostituidas en España? ¿De verdad? ¿Por qué no usan cifras nunca? Pfff. ¿La prostitución se basa en la dominación y no en el sexo? ¿Por qué? ¿De qué manera? O sea, ¿por qué inventáis eso y no dais ningún tipo de explicación intentada? Al menos disimular un poco. Nunca, de verdad, nunca he visto ninguna feminista argumentar sobre esto. Simplemente es una mentira, un bulo que se han inventado para poderse justificar de alguna manera en base a ese dogma. Y también, esta técnica es lo que hace que luego tengan que censurar constantemente. No hay nada que haga más una feminista que no sea bloquear a todo el mundo que le lleve a la contraria. Porque claro, quien sabe que miente, quien sabe que está mintiendo, tiene que evitar que la verdad salga a la luz. Porque sabe que lo suyo no es verdad y que va a llegar alguien diciendo la verdad y argumentando. Porque quien tira la verdad sí que puede argumentar y le va a desmontar el chiringuito. El 39% de hombres españoles ha ido de putas alguna vez en su vida. Bueno, ¿y qué tiene de malo eso? A ver, pobrecillos, que no pueden conseguirlo de otra manera. O que sí, pero que no les es suficiente. O no sé, cada uno tendrá sus motivos. Pero, vale, sale beneficiado él, sale beneficiada la prostituta, sale ganando todo el mundo. Y además salís ganando vosotros, que os podéis quejar de eso y trincar alguna subvención. Bien, ¿no? El 44% de puteros no acudiría a las fuerzas de seguridad si supiese que alguna mujer está secuestrada y obligada a tener sexo. O sea, 44%. Antes han dicho que el 39% de hombres en España había consumido alguna vez prostitución. Entonces, eso nos queda, nos deja en que el 17,1% de los españoles les da absolutamente igual los secuestros. O sea, casi 4 millones de españoles. No pasa nada, si lo han secuestrado, no pasa nada. ¿Quién se cree eso? ¿Por qué os flipáis tanto con las cifras? No, que 4 millones. Se os ha ido la olla. ¿De verdad que no lo veis? Es que, no estaríamos en un país tan estable y tan... Que si, o sea... Había matanzas por la calle si 4 millones de personas pensaran así y se comportaran así. ¿No lo veis? Que no encaja la realidad con vuestra paranoia. En sociedades igualitarias no cabe la trata. Por eso está perseguida en las igualitarias, en las desigualitarias. El secuestro está prohibido. Ya está. Y la prostitución. ¿Por qué no cabe la prostitución? ¿Qué hacéis? ¿Esta campaña qué la hacéis? Para convencer a hombres de... Oye, ¿tú qué ibas de putas? ¿Por qué no dejas de hacerlo? Y te diga... Ah, vale. Y seguro que se lleva una alegría la prostituta a la que solía ir. Seguro que está contentísima con vuestra campaña y demás. Seguro, vamos. Hostia, le va a ir de puta madre dejar de ganar dinero. Le va a sentar genial. Es alucinante porque ahora izquierda y derecha se han dado la vuelta. O sea, en temas sociales, la derecha está luchando por la libertad de las mujeres. Está luchando por que cada una haga lo que le dé la gana. Es mucho más abierta sexualmente la derecha actualmente. Incluso en temas de vientres de alquiler, de chicas que... Yo que sé, azafatas de Fórmula 1, modelos y demás. Pueden hacerlo, ¿no? O sea, la revolución sexual ahora mismo viene de la derecha. Y todas estas no van a vivir mejor si aparece la izquierda y les prohíbe su trabajo. O hace que esté tan estigmatizado todo que nadie les contrate. Y que hagan tantas turbas y sean tan violentas que nadie se atreva a contratar a estas mujeres y que acaben en paro. Entonces, las de izquierda se han autoconvencido de que son la salvación. De que tienen la manera perfecta de vivir. De que tienen tan egocentrismo, se creen tan seres de luz, que creen que su manera de vivir es la mejor. La más justa. La que mejor les sienta a ellos. La que mejor les va a ir a todo el mundo. Y entonces, si ven a alguien que no está siguiendo eso, dicen, ¿cómo puede ser que no obedezca ciegamente todo lo que digo? Que pues es lo mejor. Si vivir como yo vivo es lo que debería hacer todo el mundo. Vale, seguro que está secuestrada. Que está obligada. Que está alienada por el patriarcado. Para tener una vida que la hace infeliz. Y que, sin ella saberlo, está a las órdenes del gran patriarca. O del patriarca de que tenga el patriarcado que se hayan inventado. Y entonces tengo que salvarla aunque ella no quiera. Porque al final ya cuando se deconstruya me dará las gracias. Entonces hacen barbaridades sobre las mujeres con tal de salvarlas de sus propias decisiones. La van a salvar de su libertad. La van a salvar de tomar decisiones y de ser libre. Ya está. Y van a luchar con todas sus fuerzas para hacerla obediente a sus designios. Y encima están convencidos, los de la izquierda y las mecenistas que siguen todo esto, están convencidos que hacen algo bueno. Que hacen algo bueno por su esclavo. Porque, de verdad, en la época de la esclavitud, los que tenían esclavos también pensaban que hacían algo bueno por los esclavos. Pensaban que sin ellos no sobrevivirían, que no sabían cuidar de sí mismos. Y se creían, vamos, que se creían buenas personas. Pues la izquierda viene con el mismo cuento otra vez. Los secuestros son violencia. Una relación voluntaria nunca es violencia. Si es voluntaria por ambas partes y está acordada por ambas partes, no es violencia. Y menos de género. ¿Médicos del mundo Aragón? Hostia, que crecidos estáis, ¿no? Bueno, mundo Aragón... Vamos a ver la web de estos tíos. Esto es la web de médicos del mundo Aragón. En este caso, médicos del mundo. Y básicamente nos enseña que están en 21 países o territorios. O sea, menos de 21 países. Así que el mundo se resume en estas manchitas azules. Yo creo que se han venido arriba. O sea, médicos del mundo o del casi mundo. No os vengáis tan arriba, hombre. Que queda feo. A ver, que puede estar muy bien lo que hacéis y tal. Cosa que dudo. Pero del mundo, del mundo... Bueno. Pero bueno. Muchas gracias por escucharme. Y hasta la próxima. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.